Miren señores, nosotros queremos comentar, queremos aprovechar este momento para hacerle un llamado al Ministerio de Educación. Miren, las condiciones no están dadas en estos momentos para el regreso a la docencia por muchas razones. Primero, ustedes no tomaron nunca en cuenta la Asociación Dominicana de Profesores ADP, hicieron un protocolo que lo elaboraron ustedes, sin embargo nunca se reunieron, nunca buscaron la asesoría de los profesores. Segundo, hay planteles escolares que no están acondicionados, no están en condiciones para el regreso a la docencia. Imagínense ustedes cuando se está mandando a que la gente se lave las manos, entonces si no hay agua en las instituciones educativas, imagínense el caos que se va a formar. Y tercero, los profesores le falta todavía la segunda dosis de la vacuna. ¿Por qué no esperar que ya se le aplique la segunda dosis y luego de eso, entonces retornamos a la clase? Y un punto muy importante que las autoridades no han tomado en cuenta es el siguiente. En medio de la pandemia, muchas personas se quedaron sin empleo, hoy están en sus casas sentados. Esta crisis, esta pandemia ha afectado a la gran mayoría de los dominicanos que hemos visto cómo nuestra economía se ha ido al suelo. Faltando menos de dos meses para terminar el año escolar, tendría usted ahora mismo que volver de nuevo a las tiendas a comprarle el uniforme a los estudiantes y ahora mismo las condiciones no están dadas. Y ante esto, el Ministerio de Educación no le ha buscado una solución a este problema, mucho menos le ha puesto una alternativa a los padres de cómo se va a resolver este problema. ¿Por qué ya no esperar que termine este año escolar y se creen las condiciones para comenzar de forma presencial el nuevo año escolar? ¿A quién quieren beneficiar las autoridades con este regreso tan deprisa de este nuevo año escolar que ya está terminando? Nosotros no entendemos quién está o quiénes están asesorando el Ministerio de Educación, pero sí debemos decirles desde ya que cualquier cosa que le ocurra a los estudiantes, los responsables serán las autoridades del Ministerio de Educación. A ustedes solamente nos resta decirles quédese ahí, no cambie su televisor porque a continuación comienza...